El 25 de abril, nuestra Iglesia Católica celebra la memoria, celebra la fiesta, digo mejor, de San Marcos Evangelista. Marcos y Lucas tienen algo en común. Cada uno estuvo muy cerca de un gran apóstol. En el caso de Marcos, según consta en la primera lectura que hemos escuchado, estuvo muy cerca de Pedro. De hecho, Pedro lo llama su hijo. Este término técnico era utilizado por los rabinos para indicar sus verdaderos discípulos. No es una palabra de sentimiento, de sentimentalismo. Hijo es aquel que transmite, es aquel que expresa y que irradia y que se comporta según la enseñanza de su Maestro. Por eso también Cristo, en la última cena, por una vez, llama a sus apóstoles hijos y añade un diminutivo de afecto. Ahí sí, hijitos. Entonces, el hijo es aquel que es verdadero discípulo, el que ha recibido fielmente la enseñanza y el que es capaz de transmitir fielmente la enseñanza. Recordemos que lo propio de los hijos en aquel mundo era heredar. Bueno, también en nuestra época. El hijo es el que hereda. Y la herencia que deja un apóstol como Pedro es la herencia de la caridad, del testimonio y sobre todo de la doctrina. Entonces, llamar a Marcos, su hijo, es indicar este es el que tiene la herencia, este es el que lleva la antorcha, este es el que de veras ha acogido la predicación, este es el que la ha integrado profundamente en su vida. Ese es Marcos. Y por eso, nosotros tenemos una gran alegría y una profunda y bendita experiencia de fe al leer este Evangelio. Porque estamos convencidos de que en ese Evangelio estamos recibiendo fielmente la herencia del apóstol San Pedro. Estamos recibiendo aquello que el príncipe entre los apóstoles ha querido dejarnos. Hay que tener gran veneración por el Evangelio de Marcos. Hay que tener gran veneración por Marcos. Pero la razón principal es porque nos acerca a la enseñanza bendita, a la palabra misma de Pedro. Y ya sabemos quién es Pedro. Cristo le dice, tú eres roca y sobre esta roca, sobre la roca de tu fe, pero la fe de Pedro no existe sin Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso, vamos de hoy en adelante a acercarnos aún con más amor, con más atención, con más devoción y obediencia a San Marcos para recibir la herencia del primero entre los apóstoles. Amén.